El 5 de junio celebramos el Día del Ambiente, con el fin de crear conciencia sobre el cuidado y desarrollo sostenible del planeta. Cuidémolo, es el único sitio en donde vivimos. Acciones como reducir el consumo de plástico innecesario o simplemente separar la basura orgánica de la inorgánica, hacen un cambio de espacio saludable para todos nosotros. Dejar un lugar habitable y con recursos significa ser responsables y respetar la vida de quienes vienen detrás de nosotros. Hoy es el mejor día para actuar. Unámonos a Mora Chinchipe para cuidar de nuestra casa común. Zamora Chinchipe, respira la vida. Mora Chinchipe, respira la vida. Mora Chinchipe, respira la vida. Mora Chinchipe, respira la vida. ¡Gracias!